Galdós en Doña Perfecta Haga una versión teatral muy distinta a la novela A lo mejor muy dulcificada con respecto a lo que era la novela inicial Y sin embargo Ernesto ha hecho una versión propia basándose en la novela Ha querido utilizar la versión teatral Quizá este espíritu contradictorio de Galdós Bueno, es que Galdós hace una versión teatral Que es muy deuda de las convenciones teatrales de la época Para una compañía de repertorio muy al uso Tiene que sacrificar Y luego además muy cargada de una retórica teatral Que era muy del gusto de la época Y eso hoy en día resulta muy inverosímil, casi cómico Y además que los parlamentos más mollares Los textos más interesantes los elude Hay uno de esos textos que dice Que yo creo que viene muy a colación de lo que estamos comentando Que yo he recuperado Y además he recuperado por mi forma de trabajar Lo he recuperado a posteriori Por eso os invito a que volváis a verlo Porque en un momento dado Lo he puesto en boca de las troyas Galdós dice Lo que hasta aquí está Lo que se está refiriendo Sucedió en una época Que ni está ni muy lejos Ni muy cerca del presente Está en todos Es intemporal Y dice Pero la ciudad Y dice Y también podemos decir Que Orbajosa No está ni muy lejos Ni muy cerca de Madrid Que está en todas partes Es decir Hace esa declaración Que de alguna manera Es lo que a mí me ha movido A meterme en faena Y a poner en escena Este texto Porque es verdad Que en cuanto te descuidas Tienes el 19 a la vuelta de la esquina No está ni muy lejos